Hola, 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 hola. Como todos los martes les voy a traer la actualización, las notas, rápido. Bueno, obviamente lo que más destaca es la escopeta bola de cañón, que va a estar un poco rota para mí. Así que les voy a hablar de lo que trae. Modo tiempo limitado, ya lo conocen, les voy a explicar para qué es la gente nueva. La tormenta se va acercando muy rápido, las partidas duran un máximo de 15 minutos, como mucho. El único cambio que va a haber esta vez va a ser que las estadísticas sí se registrarán y que no hay círculos. O sea, tenés que adivinar o imaginarte dónde están, ¿entendés? Obviamente va a haber mucho más armas y eso porque se cierra rápido. Ya empieza cerrando, así que imagínense. Bueno, armas. Es completo doble cañón. Va a estar épico y legendario. Te puede encontrar en botín de piso, cielo, suspiriós, trato, paña despendedora. Inflige daño de ráfaga a corto alcance y tiene una gran reducción de daño por distancia. O sea, le tenés que dar en plena cara o va a haber mucho daño. Tiene 10 cartuchos, tiene mucha dispersión, mucha. Ya si la corredera era un problema, la distorsión que sacaba, 4. Vamos a ver ahora. El multiplicador de daño crítico va a ser de 1,25 nomás. No de 1,50 como es... no, de 2 como es la escopeta y todas las demás. Ahora le explico eso. Y un tiempo de reutilización de 2 segundos al cambiar de arma. Tiene... La épica va a sacar 143 de daño por disparo. O sea, el doble que la corredera casi. A muy corto alcance. O sea, muy corto. Es a plena cara. Y la legendaria va a sacar 150 de daño por disparo. A muy corto también. O sea, 143 por uno... Si le pegas en la cabeza, va a sacar unos 175. Y esto va a sacar unos 180 por ahí. Y ser equilibrio de las máquinas prendedoras. Que van a valer menos. La más barata va a los 75. La de 350, 225, 300. Así en vez de 100 van a valer 75. Los explosivos remoto van a aparecer menos. Mucho menos. Antes aparecían 4 en el piso. Ahora aparecen 3. Y antes podían estar 10. Ahora tienes ahí. Esto es un nerfeo que es necesario para los consoleros. O sea, los que jugamos de PC nos cagamos. Porque... A ellos no les importa. Bueno, se terminó la música. Hice una precisión... Una sanción de precisión mayor al saltar con doble pistola, subfusiles o rifles de caza. Esto para los no-cop, para la gente que hace no-cop. Va a ser un gran problema. Esto no importa. Poblidad. Ahora sigue más cerca. Esto no importa. Tiene que ver con cuando te paras. El disparo no se va a hacer arriba sino a camino. Agacharse ya no interrumpe gestos. Cierto modo de personaje ya no obtuvirá. Corrección de muchos errores, muchos errores. Rendimiento. Dice que para la Switch va a haber una optimización de GPU. Como yo no tengo Switch ya no me importa mucho. Esto tampoco. Supuestamente los objetos de construcción van a andar mejor. La animación del resto del cuerpo menos red. Todo esto para que gaste menos ping. C4 también. Dice. Nuevos sonidos, salen las granadas. Ahora el carrito de golf va a tener bocina. Esto no importa. Cuando los espectadores te abandonen más un ruidor. Y listo. Esto no importa. Corrección de errores. Entonces. Ahora el menú. Los desafíos se pueden abrir desde la partida. O sea creo que. Si no me equivoco. Todo esto dice que. Eh. Los. Cuando abrís el mapa vas a ver los desafíos. Mucho error. Corrección de errores. Acá muchas. Arte y animación. Eh. Actualizamos el efecto de iluminación de los modelos del personaje. Esto habría que verlo para ver cómo es. Y hay nuevas animaciones. Para equipar y sostener todas las granadas. También. Corrección del. No importa. Sistema de repetición no lo uso mucho. Arreglar muchos errores. Supuestamente. Dice. Dispositivos móviles. Esto. Se los voy a dejar en la descripción. Porque la verdad no me interesa mucho. Al menos hasta que salgan ahí. En Android. No. Me interesa mucho. Eh. Acá dice que. Se pueden. Una opción para. Modificar los fotogramas por segundo. Así que. Eso es todo. Lo más importante fue la. Escopeta de. De. Doble cañón. Que va a estar rotísima. Acuérdense. La que la enderfean. O si no la enderfean. Como la P90. Que no la enderfearon nunca. Y. Eso es todo. Así que. Adiós.